Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas de todos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy encantado de estar aquí, en esta masía, porque la verdad que no se lo doy, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Sol Sule! ¡Sol Sule! Es verdad que nos hemos perdido viniendo para acá. Y digo yo, vaya, estamos mirando el sol y se está haciendo de noche. Bueno, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y ahora voy a cantaros otra canción bastante clásica, pero un poquito en que la hemos adorado un poquito y hemos cambiado el ritmo. Os voy a cantar un tema muy conocido que llevo por título, te lo juro yo, pero lo vamos a hacer versión cha-cha-cha, ¿eh? Un poquito más, cariño. Cuando quiera, maestro. Adelante. 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 Lleva mi portano aquí, en el vía, en mi abarregú Ay, con un delivadura y la canturera Y el santo de los ojos, un peorero Ay, para todo el pelo y peor Ay, mira que vivo en su caberito corazón Por la salucidad de la marina, de los curiosos Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y te sigo teniendo más de Dios Y eso no la vaso solo por el Evangelio Te lo juro y Dios Y eso no la vaso solo por el Evangelio Te lo juro y Dios Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y te sigo teniendo más de Dios Y eso no la vaso solo por el Evangelio Te lo juro y Dios Un día en realidad vivía con ti Hay la que no veía jamás que pa' mí Y ahora uno distinto caería Y tanto que no puedo decirlo por ti Claro que la culpa es que todo pasaba Ha ignorado por nadie, nadie más que yo Y yo que me reí a la gente Y ahora estoy pegando y por ti se acabó Y dirá que te llevo dentro de mi mano Por la saludcita de la pandemia Y de los perigos Ahí ya se acabó el mundo Para ir a la gente Y que pisa nadie Si no le pisa ¿Hab�리 own is grandson soul, call, call Por la saludcita de la semana Por la saludcita de la semana Por la saludcita de la semana Y de los perigos Por la saludcita de la leuke no y eso no y eso no no y eso no 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 y 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